...final, la lucha es titánica, hay cuatro nadadores en busca de tres plazas, uno quedando descolgado, no nos atrevemos a decir quién es primero, segundo y tercero, bueno, es el Bofini, es impresionante, de 25 que hoy nos estamos dando, y se van a visitar a la vida del mundo del país, un americano, un segundo, un ruto, ahí en la pelea, vamos a partir de igual a lo primero, en el último 25 metros, lucha titánica, el rato, 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 el rato y el rato, 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 el rato. ¡Aleluís, buenos días! ¡Vamos a dar a la parte, muy rico hasta la escuela! Después de todo, ¿qué es lo que está haciendo? ¡!」 ¿Vosotros from here, everyone? ¡Sí, también! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!